Mi vida y mi órgano están en riesgo, por favor, ayúdenos. Tú no puedes jugar, no puedes correr con otros niños, tienes que estar acá en el hospital. ¿Cómo es la situación en el hospital? En el hospital es como, no, es que no ayudara, pues. Pero yo quiero salir de acá, de este país. Yo quiero vivir, no morir. Igual mis amigos, mis amigos no quieren morir ni vivir. ¿De cuántos amigos estamos hablando? ¿Con cuántos amigos de tu misma condición siempre estás? Con varios. Y mis amigos ahorita están allá arriba. Y en realidad yo quiero que reactiven los trasplantes y lleguen los antirrechazos para que podamos vivir y tener una vida normal como lo demás. ¿Ha visto?